La muchacha de mi pueblo, Villalba, Nuevo León Son muy lindas y bonitas, tienen un gran corazón Cuando salen a la plaza, pon su cara chameadita Son muy lindas y bonitas, tienen un gran corazón De la lomba, de la ermita, se divisa la estación Son muy bien, que es muy extenso, y su río fue morada Son muy lindas y bonitas, con sus trenzas como no Moviendo sus cinturitas, sus soplitos sin amor La muchacha de Villalba, de Potrero y Santa Fe Son muy lindas y amores, por hoy sin ser Y también de mucha fe, así son las princesitas De mi pueblo y yo no sé Con su cinturitas, sus tiendas de ven En un gran corazón, el gran corazón Son muy lindas y dicen, son los que estábamos En un gran corazón, el gran corazón Son muy lindas y dicen, son los que están